Tepoztlán es un hermoso pueblo mágico ubicado a tan solo hora y media de la Ciudad de México. Si vienes en coche procura llegar temprano y no tendrás problema en encontrar estacionamiento en el centro del pueblo. Decidimos pasar a desayunar al restaurante La Tapatía. Es una muy buena opción para recargar energías antes de subir el Tepozteko. El precio y la calidad de los alimentos nos dejaron bastante satisfechos. Vean la hermosa vista que tenemos para desayunar. Después se vuelve obligatorio recorrer la calle más popular del pueblo, la avenida del Tepozteko. Una calle comercial bastante pintoresca que te dirige rumbo al Parque Nacional el Tepozteko. Al recorrer esta calle te darás cuenta de que este pueblo se caracteriza por ser místico y esotérico, ya que encontrarás tembascales, amuletos y algunas otras cosas relacionadas a la espiritualidad y armonía con la naturaleza. Además de artesanías propias del lugar y muchísimos restaurantes donde comer. Pero sin duda alguna la actividad principal que atrae a miles de turistas es subir el Cerro del Tepozteko. Una aventura para la cual se requiere más o menos de una hora a hora y media para poder llegar a la cima, donde se encuentran los vestigios arqueológicos de una pequeña pirámide mexica. Cabe mencionar que el camino es complicado y se requiere bastante esfuerzo para llegar hasta la zona arqueológica. Se recomienda calzado cómodo y que sigas todas las indicaciones que se encuentran antes de empezar a subir. También toma en cuenta que es un sitio muy concurrido, así que procura llegar temprano para evitar un poco el congestionamiento tanto al subir como al bajar del cerro. Si decides emprender esta aventura disfrutarás de paisajes muy bellos mientras asciendes y lograrás tener la hermosa postal desde lo más alto del Cerro del Tepozteko. ¡Gracias! 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 La subida está muy pesada, pero pues la vista vale totalmente la pena. Sin duda Teposnieves es el lugar más popular para comprar una nieve por su gran variedad de deliciosos sabores. Y qué mejor que disfrutarla en el lugar que nació, el hermoso pueblo de Tepoztlán. Y por supuesto tenemos que probar una Teposnieve. ¡Gracias! ¡Qué nieves tan más deliciosas! Decidimos entrar a comer al restaurante Gobindarram. El sabor de los alimentos es muy bueno y los precios no son elevados. Te recomendamos que en tu visita a Tepoztlán consideres comer aquí. Te va a gustar mucho. Vamos a hacer el recorrido en el camioncito turístico del Tepozteco. Toma en cuenta que el recorrido en el camioncito es recomendable solamente que tengas un poco de tiempo de sobra. A nuestro parecer lo más bonito del recorrido que dura más o menos una hora con 10 minutos son los paisajes. No nos pareció tan entretenido o informativo como en algunos otros destinos que hemos visitado. Tepoztlán debes visitar el portal de la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, ya que comerciantes y artesanos del pueblo realizan una verdadera obra de arte preparando un gran mural con semillas. Cada 8 de septiembre se cambia la temática del arco. La parroquia de Nuestra Señora de la Natividad se encuentra actualmente cerrada debido a los sismos del pasado septiembre del 2017. Esperamos que pronto pueda ser reconstruida para que puedan venir a visitarla. El pueblo mágico de Tepoztlán me encantó. Definitivamente es un lugar que tienes que visitar. Tepoztlán es un pueblo que te va a enamorar. Cualquier pretexto será suficiente para que vengas a disfrutar de su encanto. Sin duda Tepoztlán es uno de los pueblos mágicos de México más bellos que hemos visitado. Te invitamos a que vengas a conocerlo.